Con una transmisión en Facebook Live, el diputado Ferley Sierra denunció desde la sede de la Gobernación de Santander que no había atención al público este viernes por la celebración anticipada del cumpleaños del mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar Hurtado. Bueno, atención a esto que está pasando aquí en la Gobernación. Todo está cerrado en este momento, las oficinas y absolutamente todo. Y venga, les muestro las razones. Estoy aquí en este momento justo al interior de la Gobernación de Santander cuando nos dicen que las cifras del COVID vienen en aumento. Aquí se está celebrando ni más ni menos que con serenata y mariachis el cumpleaños del gobernador. En su denuncia, el corporado asegura que en la celebración se violan las normas de bioseguridad fijadas para el control de la pandemia del COVID-19, especialmente en la falta del distanciamiento social. ¿Dónde está la policía acá sacando multas? ¿A nadie le están sacando multas? Aquí veo policías y a nadie le están sacando multas. Es que la multa solamente es un palo de ruana. La multa es que ahí está el gobernador mozando. Ahí está el honorable gobernador de Santander mozando para las fotos. Que ahí están con el distanciamiento social. Calculen ustedes que allá hay dos metros de distancia, por favor. En su directo, el diputado Sierra llegó hasta donde se encontraba el gobernador Aguilar, quien se defendió argumentando que la actuación del corporado obedecía a los permanentes ataques a su gestión de gobierno. No veo cuál sea usted el interés de seguir ir respetando a un gobierno que le ha respetado a usted como diputado, a querer enlodar y querer empañar lo que ha hecho esta administración. Yo sí le pido, señor diputado, que sea un poquito más respetuoso por los que lo eligieron y a quienes usted represente. El hecho se hizo tendencia en redes sociales y copa titulares en la prensa nacional en esta fecha. Debido a seguridad. Debido a seguridad. ¡Gracias!